Por más de un siglo, GNP Seguros ha fortalecido su compromiso de brindar seguridad y protección a las familias mexicanas. Comprometido con el desarrollo de México, genera acciones de responsabilidad social en beneficio de la sociedad y el medio ambiente. En nuestro país y el mundo, hemos sido testigos en los últimos cinco años de mayores y diferentes tipos de eventos naturales, llevándonos a reflexionar sobre la urgencia de tomar acciones para detener los daños al medio ambiente. Conscientes del severo daño al medio ambiente y de las afectaciones que genera al planeta y a la calidad de vida de las familias, GNP Seguros se suma a impulsar acciones para reducir la huella de carbono, que busca disminuir la emisión de gases contaminantes emitidas por cada una de las actividades cotidianas, hasta lograr que sean equivalentes a cero. Entre algunas de las acciones que GNP ha llevado a cabo para la reducción de la emisión de CO2. Por medio de nuestro programa social, Gol por México, hemos contribuido a la reforestación de los principales bosques del país. Hemos plantado 365.000 árboles. Creación del bosque de vida es increíble. En solo dos años, hemos sembrado más de 86.000 árboles, con una meta de llegar a 120.000 árboles en los próximos tres años. Cuidado de espacios verdes. GNP continúa con el mantenimiento y conservación de más de 28.000 metros cuadrados de áreas verdes públicas perimetrales a sus oficinas, así como de cerca de 30.000 metros cuadrados dentro de sus instalaciones a nivel nacional, sumando un total de cerca de 58.000 metros cuadrados de áreas verdes. Participación de sus colaboradores. Se entregaron a colaboradores, familiares y grupos de interés 5.555 plantas de árbol trueno para siembra, generando un círculo virtuoso de acciones a favor del medio ambiente. Reducción CO2 directo e indirecto. Gracias a la reducción del consumo de electricidad y uso de combustibles, GNP redujo 7.3% de emisión de gases contaminantes con respecto a 2016. Hoy, GNP Seguros concreta otra de las acciones más importantes para reducir el impacto ambiental y una práctica única en el sector asegurador, la sustitución de su flotilla de autos utilitarios por vehículos híbridos, generando los siguientes beneficios. Ahorro del 40% en el consumo de combustible, emitiendo 697 toneladas menos de gases contaminantes. Manejo responsable con límites de velocidad para incrementar el ahorro de combustible. Dotar a los ajustadores con la flota más moderna y segura de la industria, para el servicio de nuestros asegurados. La reforestación y acciones a favor del medio ambiente contribuyen a reducir la huella de carbono y convierten a GNP en la primera aseguradora en México en cumplir con el proyecto carbono neutral. Reducimos el impacto de nuestras operaciones, al mismo tiempo que garantizamos eficiencia y atención a nuestros asegurados, cumpliendo nuestras expectativas de negocio. Continuaremos impulsando acciones de responsabilidad social que inspiran a colaboradores, asegurados, fuerza de venta, empresas y población en general, a sumarse a generar cambios positivos a favor del medio ambiente. Todos podemos contribuir a reducir la huella de carbono. ¡Vivir es increíble!